Es un honor para mí darles la bienvenida a este décimo primer Congreso Mundial para Talento de la Niñez 2022 de la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Soy Gabriela de Bukele, Primera Dama de El Salvador, psicóloga y educadora prenatal y bailarina de ballet. La última vez que estuve en este espacio fue en 2017, cuando El Salvador fue la sede de la novena edición de este congreso. En esa edición, la Fundación reconoció a la ciudad capital por el trabajo de recuperación de los centros de desarrollo infantil y tuve el honor de participar y recibir un reconocimiento por la labor educativa a favor de la niñez capitalina. Han sido cinco años y el mundo ha cambiado de una manera inexplicable, pero el arte mantiene su esencia, porque el arte en cualquiera de sus ramas nos ayuda a ser sensibles, empáticos y más humanos. Además, potencializa la capacidad de soñar, imaginar, ser creativos, crear mundos y cambiar el nuestro. Y si lo practicamos desde la primera infancia, seremos casi que imparables, porque es en nuestros primeros años que se sientan las bases del resto de nuestra vida. Por eso, en El Salvador, desde que tomamos posesión, creamos y hemos trabajado en la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos, que busca que las niñas y los niños alcancen su máximo potencial. Crecer Juntos contempla que la niñez de 0 a 7 años descubra y desarrolla su talento a través de acciones como una colección literaria llamada Árbol de Vida. Son por el momento 33 libros en diferentes formatos, como un libro sensorial, audiolibros para mamás embarazadas, libros en braille y videos con lenguaje de señas, entre otros. Programas de televisión y radio que fomentan la creatividad y la curiosidad e inspiran a descubrir el mundo que los rodea. La ampliación de servicios de enseñanza, de música, artes plásticas y danza para la primera infancia y la habilitación de espacios públicos culturales y de recreación también para la primera infancia. Nuestro compromiso en El Salvador y el de cada exponente y participante en este congreso es procurar y potenciar el sano desarrollo de nuestra niñez. Muchas gracias por esta oportunidad, que de seguro será muy enriquecedora para nuestros países. Buen día. Gracias.